Los días cortes en el escenario, en ese tremendo aniversario de Anthony Films en sus 15 años Para toda mi gente Y ahora, otro éxito más Siente la diferencia Con un beso cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me miraste y me gustaste más Ay, qué linda muchachita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanzas pa' poderme conquistar No soy de tan facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado hasta Y si te llevo un rosa Como quieras se me va la marchita Y si te llevo serenata Como quieras te va todo mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este bando se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Sé que no sé quién es mis amigas Y un poquito menos mi familia Que va a comenzar a ser un piantospira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Todo empezó cuando te vi pasar Sentía algo tan bonito que no sé explicar Tú me miraste y me gustaste más Ay, qué linda muchachita Hola, ¿cómo estás? Te aviso de señorita Que con palabras bonitas No te alcanzo pa' poder desconquistar No soy de esas muchachitas Como aquellas facilitas Con las que yo siempre te vi la banda Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va todo mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este bando se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si yo no te quiera en mis amigas Un poquito menos mi familia Que van a pensar yo que nos mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay Primicia, dime cómo quieres Hoy mi goza Nos viña con tu car Ero Salgado Con la espalda En la voz Se van a pasar A su nombre Todo el Perú ¡Rico! ¡Eso! 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 ¡Eso fuerte! ¡Eso fuerte! ¡Eso fuerte! ¡Eso bonito! ¡Eso fuerte! ¡Eso fuerte se lo merece chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se sienten las palmas! ¡Eso fuerte!